Te encargas, Juan. ¡Vaya! ¡Oye! ¿Tú crees los primeros vasos con la cámara? ¿Tú crees que el cuadro hace? ¡Sí! ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? Ok, Chamo. Lleva la presentación. Hola, soy Denis Montero, Chamo. Estoy en el evento número 2 Rx de Fort Worth. Vamos a dar dos pesos. Dos de 35. Dos de 45, barra de caballero de 45, barra de 135, de Dero. ¿Ya está grabando? ¿Ya está grabando? ¿Puedes tocarle algo esto? 770, así que... Que se vea en la barra, donde él va a hacer los costos más. Chamo a las dos, ¿Tú crees que está? Sí. ¿Aquí sigue? Sí. Bien, buen duro. Sí. Bueno, ya está grabando, así. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Extienda, extienda! ¡Esa última es la fuerza! ¡No se la van a quitar! ¡Vamos! 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 ¡Fuerte y más! 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 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 13! tälle! Que chistice me pase como las 3! Se ocupan en nuestro lado! No hay buen idea. Márales el papelito! ¡Vamos, se va a tiempo! ¡Vamos, vamos! ¡Saltate con los dos pies! Empezando con uno. ¡Saltate con los dos pies! ¡No rep! ¡Saltate con los dos pies! ¡Saltate con los dos pies! ¡Saltate! ¡Saltate con los dos pies! 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 Cierra, cierra, con todo, vamos. Sí. Sí. Vamos, vamos, vamos. 5, 6, 7, 8. Sí, 7, 8, 8, 8, 9. Vamos, vamos. Vamos, van. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver en otra. ¡Vamos! 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 ¡Y tres! ¡Acomodarse, por favor! ¡Vamos! ¡Acalentar! José Luis a dos pelones ¡Y Gaby! ¡Vamos! 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 ¿Quién va a tirar el hombre? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!